El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Señor Jesús, tú que eres luz para todos los pueblos, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres fuerza para caminar, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la salvación y la vida de la humanidad entera, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos juntos alabamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad para conseguir tus promesas y concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos. Hoy, muchas veces en la Eucaristía, repetimos la palabra amor. Una palabra que muchas veces me gustaría saber cada uno de nosotros, cuando decimos la palabra amor, ¿qué pensamos? Estoy seguro que habría muy diferentes imágenes de lo que es el amor. Es fácil pensar nosotros que necesitamos amar de verdad. Pero el amor no es sólo palabras, son obras concretas y con personas concretas. Después veremos cómo Jesús nos invita a recordar el mandamiento del amor. Pero ahora, como primera lectura, nos propone el libro del Éxodo, cuatro puntos concretos en los que podemos practicar el amor. Primero, con los inmigrantes, dice al pueblo de Israel, ama y respeta a los inmigrantes, recordando que también antiguamente los judíos fueron emigrantes forasteros en Egipto. Después, también ama a las viudas. Antiguamente, las personas, las viudas, mujeres, quedaban como muy solas, muy abandonadas y necesitaban ser ayudadas. No había seguridad social, no había. Entonces era muy fácil que una mujer viuda sola quedara como pobre y muy abandonada. También a los hijos que no tienen padres, los huérfanos, los hijos que no tienen padres. También el cuidado de esos niños que no tienen sus padres y que hay que cuidarlos. Y también, otro cuarto aspecto, es decir, si ayudamos, colaboramos, prestando a alguien, pues no querer por interés cobrar intereses, sino dejarlo gratis, dejarlo y esperar a que lo vuelvan. O, si nos dejan alguna cosa, devolverla inmediatamente. Son consejos prácticos de poner en nuestra vida ese amor que después veremos de una manera más general, pero que necesitaremos cada uno de nosotros también concretarla en puntos concretos. Vamos a ver esta primera lectura. Lectura del libro del Éxodo Así dice el Señor No primáis ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usuero. Cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Sí, grita a mí, y yo lo escucharé, porque soy compasivo. Sí, grita a mí, y yo lo escucharé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo juntos rezando. Yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. Todos repetimos. Yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, sé mi roca, mi alcazar, mi libertador. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. Dios mío, peña, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Yo te amo, Señor, invoco al Señor, invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. Viva, viva el Señor, bendita sea mi roca. Se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu reino, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. Continuamos con la carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y hoy veremos cómo da gracias el mismo Pablo al ver aquella comunidad de cristianos que viven con el ejemplo que él les ha enseñado. Y también ese ejemplo lo muestran a los demás. Dirá, San Pablo dice, no hace falta palabras, porque ya se ve vuestra vida cristiana. Ojalá se pudiera decir también de nosotros. No hace falta explicar, yo soy cristiano, sino con la vida, con el ejemplo, con las obras. El amor no son palabras, son obras y de verdad. Y después invitará a recordar cuando se convirtieron, dejaron su antigua vida de pecado, cambiaron, se convirtieron para seguir y ser fieles a Jesucristo. Y es así como recuerda también, como ser fieles a Dios, vivo y verdadero, cuidar así y esperar hasta que vuelva su Hijo, para salvarnos a todos, Él es Juez y nos perdonará con misericordia nuestros pecados. Vamos a ver esta lectura de San Pablo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ¿sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? ¿Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la Iglesia del Espíritu Santo? Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada. Ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, como, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Gracias. 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 Salud. leoyaleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, Jesús, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de toda la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley completa y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué fácil el Evangelio de hoy! Nosotros, si nos hubiesen preguntado, seguro que hubiésemos respondido bien. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor Dios, por nosotros, y os he dicho, sobre todas las cosas. Jesús responde ante esta pregunta con lo que es la frase, la frase que se llama el Shema. Que es una frase, una oración, el mandamiento, que repetían muchas veces los judíos. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Fácil de responder, difícil de vivir. ¿Os fijáis que dice que Jesús, que lo ponen a prueba, porque, recordáis, el domingo pasado también pusieron a prueba a Jesús si había que pagar impuestos, sí o no. Después del domingo pasado del Evangelio, vendría el de los siete hermanos, mujer que se casa, viuda, muere el primer hermano, con el segundo, con el tercero, se casa, se casa, se casa. Los siete hombres mueren, después también la mujer muere. Le preguntan, ¿en el cielo de quién será esposa? Y Jesús responde, en el cielo no hay matrimonios. En el cielo seremos todos como hermanos, seremos como ángeles. No habrá matrimonio. Pero sí que en el cielo habrá ese vínculo de amor que es muy importante. Es decir, en el cielo estaremos de alguna manera más cerca de aquellas personas que hemos amado más. Por ese motivo es muy importante ahora amar mucho para que en el cielo podamos estar muy unidos a aquellas personas que hemos amado más. Y si ahora amamos mucho, en el cielo también estaremos como, es un ejemplo, como más cerca de Dios, la persona que más ha amado aquí. Por eso el objetivo de amar cada día más y mejor es algo que cada día debemos comprometernos, debemos proponernos en nuestra vida. Entonces, es fácil de decir, es muy difícil de vivir. ¿Por qué? Porque amar, amar a Dios y amar a los demás. ¿Qué es Jesús? Que responde, le preguntan, ¿cuál es el primero? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Muy bien, eso lo repetían muchas veces, al menos por la mañana y por la noche, los judíos lo repiten. Y al entrar en casa también tocaban el dintel de la puerta donde repetían y recordaban ese mandamiento tan importante, amar al Señor. Y Jesús, sin que le pregunten, responde también. Y el segundo, el segundo dice, parecido al primero, amar a los demás como a ti mismo. Después, más tarde, Jesús dirá, amar a los demás como yo os he amado. Jesús nos ha amado dando la vida por nosotros, muriendo en la cruz. Esa es la prueba más grande de amor. Pero en este pasaje que recuerda el Antiguo Testamento, Jesús dice la frase, tal como estaba escrita en el Antiguo Testamento, amarás a los demás igual como a ti mismo. Lo cual es muy claro, amarnos a nosotros mismos, seguro que lo hacemos. Ser un poquito egoístas, cuidar nuestra vida, pensar en nuestros intereses, todos lo hacemos. Y es normal, es decir, una autoestima equilibrada es buena, no podemos despreciarnos a nosotros mismos. A veces hay problemas en los jóvenes o en los pequeños que por su carácter se desprecian a sí mismos. Yo no valgo para nada, yo no me esfuerzo porque no conseguiré nada. Es decir, como un menosprecio de uno mismo, que es un fallo, que es un problema, que hay que tratar y hay que ayudarle a que valore sus propias capacidades. Todos somos limitados, todos tenemos nuestras dificultades, pero todos debemos pensar y valorar lo que podemos hacer y cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos para ser capaces de cuidar y de amar a los demás. Y esos dos mandamientos resumen toda la ley. Pensad que en aquellos momentos los judíos tenían 613 mandamientos diferentes de no, no, obligación, muchos negativos, no, prohibido, prohibido, prohibido. Y Jesús toma la iniciativa y dice, pues de todos estos se resume la ley en estos dos, en amar a Dios y en amar a los demás. La persona que ama de verdad, todo lo demás lo hará bien. Una persona que ama no robará, una persona que ama no insultará, una persona que ama ayudará a los demás, sentirá compasión por los demás. Es decir, si amáramos de verdad, lo haríamos en consecuencia todo bien. Lo que pasa es que continuamente tenemos la tentación de no amar a Dios, de no amar a los demás, sino de convertirnos en egoístas, de hacer las cosas para nosotros. Con nuestro interés particular y no abiertos al interés de los demás. Es muy fácil, por ejemplo, en la amistad. Que esa amistad sea limpia y buena es difícil. ¿Cuántas veces la amistad va por interés? Porque disfruto, porque me lo paso bien. Ya no me interesa, lo dejo. Esto no es verdadera amistad. Esto es interés particular, esto es egoísmo. Que muchas veces se esconde detrás de todas las obras de amor que nosotros podamos hacer buenas. Es muy fácil que detrás se esconda y haya la tentación de egoísmo, de pensar en lo mismo, de convertir el amar en amarse. Es muy fácil, la palabra amar, el signo, ya sabéis que puede ser amar, amor, enamorado, o amar, también es bonito, amar, es decir, amar fuerte, amar, va unido al corazón. Es muy fácil de amar a los demás, cambiarlo en amarse. O por ejemplo, de ayudar a los demás, cambiarlo en ayudarse. O de servir a los demás, es muy fácil, es una tentación que la persona más buena, sacerdote, religioso, cristiano, que está entregado a los demás, con mucha facilidad puede tener la tentación de cambiarlo para sí mismo. Es la tentación que al diablo le interesa, que cambiemos el amar a los demás por amarnos a nosotros mismos. Que cambiemos el interés por los demás en interés en mí mismo. Y eso es algo que hay que revisar, revisar cada día, examinarnos con toda claridad y descubrir. Y por eso es importante que hoy se nos vuelva a recordar esos mandamientos, esos dos mandamientos, ya los sabemos, sí, pero ¿cómo los vivimos? Y es muy fácil decir, en general, debo amar. No, no, en general no, en cosas concretas. La primera lectura nos decía, los extranjeros, respetarles, amarles. Qué fácil es decir, sí, pero esa persona, esa persona, no, a todos, extranjeros, los de aquí, amarles, todos somos hijos de Dios. No podemos pensar, es su problema, no, todos, para los cristianos ya no hay naciones, ya no hay fronteras, somos todos ciudadanos, hijos del mismo Padre Dios. Amar a las viudas, amar a los huérfanos, amar a los pobres que necesitan ser ayudados. Esas situaciones concretas son las que tenemos que nosotros pensar en nuestras circunstancias, cada uno diferentes. ¿Qué hay? ¿Qué personas de mi alrededor necesitan ese amor, necesitan esta ayuda, necesitan ese cariño? Pensarlo. Es una asignatura que siempre, siempre podemos mejorar. Nunca podremos decir, yo ya amo suficiente. No, siempre podemos amar más. El amor es imagen de Dios, Dios es amor, Dios es infinito. Si nos queremos ir pareciendo más y más a Dios, tenemos que ir creciendo en amor y siempre, siempre podremos crecer más y más y más. Nunca podremos decir, yo ya amo suficiente. En las circunstancias de nuestra vida, ¿qué pasa? Que entre dos personas en la familia, si se enfría el amor, si se distancia, ese amor parece que va. Qué lástima, que si la otra persona no me ama, yo entonces ya la dejo. Significa que yo no la amo de verdad. Debo esforzarme de... Esa persona, aunque no me ame, yo continúo amándola. Yo me intereso por ella. Yo pienso como a ella, de alguna manera, la traigo para que ese amor vaya creciendo en cada uno de nuestros corazones. Hay que cuidar. El amor es la base de la felicidad. La persona que no ama, que no se siente amada, son las dos condiciones. Amar y sentirse amado no encuentra la felicidad. Importante que cada uno de nosotros pensemos y nos examinemos y pidamos a Dios, porque solos no podemos, esa capacidad, esa gracia, esa fe, esa caridad, esa capacidad de amar a los demás y de amar a Dios. Algunas veces, en las confesiones, dicen, pido perdón porque amo poco a Dios. Y es verdad, siempre, siempre podríamos decir, amo poco a Dios porque a Dios siempre podríamos amarle más. Pero, ¿cómo? A veces es difícil pensar, y amo a Dios, sí o no. Fijaros, para mostrar si amamos a Dios de verdad, debemos pensar y examinarnos si amamos a los demás. San Juan, en su primera carta, dice, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, no lo vemos, y decir, yo amo a Dios y no amo a los demás a quienes vemos. Si amamos a los demás a quienes vemos y si pedimos a Dios descubrir en cada persona el rostro, la imagen de Jesucristo, amaremos a los demás y a través de ese amor a los demás amamos a Dios porque vemos en cada persona Jesús, en cada persona el mismo Dios. Ese es el camino que realmente hace posible amar, inclusive, a los enemigos, amar a las personas que nos ofenden, amar a las personas que no nos comprenden, vivir abiertos a ese amor verdadero que es, en gran parte, lo más, diríamos, la medida del amor, es la capacidad de perdón. Si sabemos perdonar, amamos. Si a una persona no la perdonamos, significa que no sabemos amar. Por eso Jesús nos pide que perdonemos a todos, que demos la oportunidad de amar a todos y que vivamos con profundidad ese mandamiento tan fácil de decir, tan difícil, solo es posible con la ayuda de Dios. Hoy pedimos a Dios ese compromiso de amor, ese sentimiento verdadero de abrir nuestro corazón a los hermanos, de abrirnos a Dios para que así vayamos construyendo esa sociedad, esa cultura del amor que necesita nuestro mundo porque cada vez más nuestro mundo se vuelve más egoísta, más individualista, más separado, más roto y necesitamos nosotros sanar, cuidar para que todos vayamos construyendo esa unidad, ese amor que Jesucristo nos enseña en el Evangelio y que se concreta en los hermanos que cada uno de esos momentos debemos pensar. Esta semana, ¿cómo vivo ese amor? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo transmito a mis hermanos? Descubriendo en cada uno esa imagen de Cristo. Todos juntos procesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presentemos a Dios Padre nuestra oración Unidos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Oremos diciendo Te lo pedimos Señor Por la Iglesia Católica Y por los cristianos de toda la Iglesia Oremos Te lo pedimos Señor Por los responsables de las distintas actividades de nuestra parroquia Y por los responsables de la pastoral de la Iglesia Y por los responsables de la pastoral de la Iglesia Oremos Te lo pedimos Señor Por los gobernantes y por los políticos de todos los partidos Oremos Te lo pedimos Señor Por las entidades y organizaciones que trabajan por la paz y la justicia en el mundo Oremos Te lo pedimos Señor Por las personas que son maltratadas y tienen que vivir en angustia constante Oremos Te lo pedimos Señor Por nosotros Y por nuestra familia y amigos Oremos Te lo pedimos Señor Dios Padre de misericordia Dios Padre de misericordia Origen y fuerza de todo amor Recibe estas peticiones Y todas aquellas que llevamos en nuestro corazón Para que vivamos como hijos tuyos Y sigamos el camino que Cristo nos enseñó El que vive y reina por los siglos de los siglos Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y de nuestro trabajo Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid y de nuestro trabajo Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor vuelve tu mirada sobre la ofrenda que te presentamos Para que nuestra celebración sea para tu gloria y alabanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Y deber nuestro glorificarte Padre Santo Porque eres el único Dios vivo y verdadero Que existes desde siempre y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno Y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones Y alegrar así su multitud Con la claridad de tu gloria Por eso innumerables ángeles en tu presencia Contemplando la gloria de tu rostro Te sirven siempre y te glorifican sin cesar Y con ellos también nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor A imagen tuya Creaste al hombre Y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti Su creador Dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano a todos Para que te encuentre El que te gusta Reiteraste además Tu alianza a los hombres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud De los tiempos Nos enviaste como salvador A tu único hijo El cual se encarnó Por obra del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Y así compartió Nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció a los pobres La salvación A los oprimidos La liberación Y a los afligidos El consuelo Y para cumplir Tus designios Él mismo se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó la muerte Y nos dio Nueva vida Y porque No vivamos Para nosotros mismos Sino para él Que por nosotros Murió y resucitó Envió Dios Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes A fin de santificar Todas las cosas Llevando a plenitud Su obra En el mundo Por eso Padre Te rogamos Que el mismo Espíritu Santifique Estas ofrendas Para que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza Eterna Porque el mismo Llegada a la hora En que había de ser Glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado Los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras Cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Aquella noche Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial De nuestra redención Recordamos la muerte De Cristo Su descenso Al lugar de los muertos Y proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y esperamos Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable a ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos Compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro bispo Luis Del orden episcopal De los presbíteros Y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de todos aquellos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo De todos nuestros familiares Y amigos Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Con los apóstoles Y los santos Con Santa Teresa El niño Jesús Y allí junto Con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Con el deseo De amarnos Unos a otros Como hermanos Hijos Del mismo Padre Dios Rezamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Señor Líbranos de todos Los males y pecados Concédenos la paz En nuestros días Y ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados No mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Como hermanos Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que por amor Ha dado su vida Por nosotros Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Que tomes en mi casa Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. Amén. 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 Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que me hubieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Dios, de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, fue por ti, fue por ti. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. A una vez te he cargado, he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, fue por ti, fue por ti. Yo sé bien lo que te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, fue por ti, fue por ti. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, lleva a su término en nosotros lo que significa este sacramento, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos signos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Próximo fin de semana, un poco especial, son día 1 y 2 de noviembre. El sábado día 1 es la fiesta grande de todos los santos. Lo celebraremos el viernes por la tarde a las 6 y media. El viernes a las 6 y media tendremos la misa de celebración de la solemnidad de todos los santos aquí. Y el sábado a las 6 y media adelantaremos la celebración, la conmemoración de todos los difuntos, el día 2 de noviembre. Nosotros, como tenemos la costumbre de que solo tenemos una única celebración para los sordos y siempre le hacemos la vigilia, pues la vigilia del día 1 celebraremos todos los santos, la vigilia del día 2, la conmemoración de todos los difuntos. Ese será el próximo fin de semana. Nos preparamos para recibir la bendición y le pedimos a la Virgen María que nos enseñe a amar de verdad. Le pedimos un corazón capaz, no de endurecerse, sino de ser blando, abierto a todos, especialmente a aquellos que más necesitan nuestro amor y que descubramos en cada uno de ellos el rostro de Cristo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.